Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Fíjense, la Corte de Apelación de Santo Domingo elevó el pasado viernes la condena de 5 a 8 años de prisión a Félix Rodríguez. Todo el mundo lo sabe, exalcalde de acá de San Francisco de Macorís por el tema del desfalco millonario del ayuntamiento. Se habla de una malversación de 400 millones de pesos. Esa misma corte también bajó de 8 a 5 años de prisión. A Gerson Lizardo, encargado de nómina de esa administración del ayuntamiento y un pago de 10 millones de pesos. Está con nosotros Gerson Lizardo para hablarnos, contarnos y conocer su opinión en torno a esta sentencia. Buenos días, bienvenido de mañana. Saludos, Gerson. Buenos días, Raquel, Francis y Fulvio. Y buenos días a toda la audiencia de este programa de mañana. ¿Cuál es tu primera opinión en torno a esta sentencia? Bien, como se conocía una decisión de primer grado, el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la segunda sala, había emitido una decisión que a todas luces indicaba vicios, contradicciones, falta de motivaciones. Y en ese sentido, todas las partes del proceso, recurrimos en apelación a esa decisión. Tanto los querellantes particulares, el Ministerio Público y los imputados. Es decir, que es una decisión que no había satisfecho ninguna de las partes en el proceso. En ese sentido, nosotros entendíamos en esa oportunidad que indudablemente, en el mejor de los casos para esa decisión, debió ser anulada y enviarse a un nuevo juicio y ver los méritos entonces que estábamos nosotros invocando en el recurso de apelación. Pero, lamentablemente, no fue así. La Corte, como una decisión soberana, como un órgano soberano, tomó su propia decisión. Y ni fue anulada la decisión, sino que fue anulada, pero para tomar una decisión de ello particular. Y, entonces, ahí es que se produce el cambio en la condena contra el exalcalde, la condena de nosotros, y la inclusión de la ex tesorera, la señora Fiordaliza Genao, que no estaba porque había sido asuelta de toda responsabilidad, porque el tribunal sí había establecido, el tribunal del primer grado, que al no constituirse ni el desfalco ni la sustracción de fondos públicos, eminentemente, entonces, que el tipo penal que se le pudiera atribuir a la ex tesorera, entonces, no estaba configurado y por eso, entonces, se había producido una sentencia solutoria a su favor. La corte, entonces, revocó esa decisión y decidió, entonces, condenarla a cinco años mediante una modalidad de prisión domiciliaria y el trabajo social, más una... Doscientas horas de trabajo social. Doscientas horas. ¿Y cinco millones? Sí, mala multa a favor del Estado Dominicano. Licenciado Gerson, ¿van sus abogados a usar los recursos disponibles en la justicia a raíz de esta sentencia? Sí, todavía nosotros no tenemos a mano. La decisión de la corte de apelación, porque fue una decisión motivada en voz, como se le conoce, que para una... Tantos recursos de apelación que habían intervenido en esta corte de apelación, la corte lo pudo resumir en tres minutos, tanto para rechazar los recursos de apelación que los imputados habíamos sometido, como para motivar y fundar la decisión, entonces, que ellos tomaron y acoger el recurso de apelación del Ministerio Público, en el que solicitaba el aumento de la pena, fundamentalmente para el exalcalde. Y el caso nuestro, pero la corte se lo rechazó. Tendiendo la sentencia, entonces, a mano ya para nosotros ver las motivaciones, indudablemente vamos a recurrir en casación, ver cuáles son las situaciones que se dieron, pero de antemano hay un elemento importante en esa decisión, y es que ellos configuran el delito de asociación de malhechores. Y es bueno destacar, tipificado en el Código Penal Dominicano, que para los funcionarios públicos no es aplicable el término asociación de malhechores, porque lo que aplica son colisiones de funcionarios, porque para los funcionarios públicos y empleados de la Administración del Estado, tú no puedes decir que un alcalde se va a confabular con una tesorera, porque están obligados a convivir, por lo menos mientras el tiempo... Trabajar juntos. Trabajar juntos, o sea, no cabe la tipificación... Para que el término fue mal utilizado. Mala empleada, y una descarta a la otra, cualquiera descarta a la otra. Entonces, el tipo penal, asociación de malhechores, está configurado para las propiedades privadas, en contra de los particulares, no está para los funcionarios y empleados públicos. Gerson, vamos a desglosar un tanto origen. ¿Existe un desfalco de 400 millones de pesos en San Francisco de Macorís? Eso no se aprobó en el tribunal. Si usted revisa el contenido de la auditoría y de la acusación del Ministerio Público y de los querellantes, que dicho sea de paso, la constitución y el actor civil de los querellantes particulares fue rechazada por el tribunal, tanto del tribunal de primer grado y confirmada por la Corte de Apelación. Aunque hay un elemento que ellos dicen que se les rechazó la parte indemnizatoria, pero que la parte penal, dicen los querellantes particulares, que le fue acogida. Pero como le decía al principio, una sentencia invoza motivada en tres minutos, no da lugar. No se aprobó la malversación de los fondos. Entonces, ¿por qué le condenan? Bueno, hay un primer elemento que configura en la asociación de malhechores. Y eso está claro, el Código Penal, artículo 265, 266, lo establece muy claro, para cuáles personas está configurado ese ilícito penal y para cuáles actuaciones. En contra de las propiedades privadas y en contra de los particulares. Para la función pública, para la administración pública está lo que es coalición de funcionarios. Y ese tipo penal, ellos no lo establecieron. Licenciado Gerson, hay dos casos en este juicio que se viene dando juntos. Que incluso el mismo alcalde pidió en su momento a la Contraduría General de la República, a la Cámara de Cuentas, creo, y al PECA para que hiciera investigación al respecto. Porque hay una acusación directa contra usted en el manejo de la nómina con relación a las tarjetas de pago de los empleados. ¿Eso lo involucra directamente a usted? Eso además se conoció en los medios de comunicación, pero no en el tribunal. Esa parte de esa denuncia, de esa no acusación, de una denuncia que se presentó, no está contemplada en la acusación. Claro está, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría y al producirse una decisión, un informe final de auditoría, entonces ellos no hacen imputaciones propias a ningún tipo de persona, ni a funcionario en particular, sino que ellos remiten ese informe final de auditoría con las observaciones y con el informe legal a la Procuraduría General de la República y son estos entonces que determinan... Pero hay una acusación directa contra usted. Sí, hay una, claro, hay una imputación, pero no la que sale, no la que sale del ayuntamiento, la que sale de las alcaldes. Es la que hace el Ministerio Público. Esa denuncia, por eso lo decía, además se quedó en los medios de comunicación. No fue presentado al tribunal. Incluso el propio Ministerio Público había depositado una cantidad de personas, de testigo a cargo, para ellos son fundamentales a esa decisión, y fueron dos personas al juicio de fondo. Y es bueno que se conozcan dos personas. Y uno de esos testigos estableció, primero, que el Ministerio Público le falsificó una firma en su interrogatorio. La persona lo dijo en el tribunal. Y nosotros inclusive tenemos los cortes, porque lo presentamos en nuestra defensa material, lo que dijo cada testigo que llevó en el Ministerio Público. Y otro había dicho, yo no, la otra persona, que fueron 21 testigos que ellos presentaron a cargo, y solamente pudieron llevar dos, después de haberse producido 12 o 14 aplazamientos en la audiencia de fondo, a solicitud del Ministerio Público y de los Querellantes. Y el otro testigo, que la fiscalía establecía, que supuestamente el exalcalde se había confabulado con él para sustraer fondos públicos, que esa persona dijo que no, que en su vida había visto a Félix, pero exclusivamente en el tiempo que duró en el ayuntamiento, porque era el alcalde del municipio de San Francisco de Macorí, pero que esa era una información totalmente falsa. Que él estuvo en el ayuntamiento nombrado, pero para ejercer una función, no para confabularse con nadie. En la parte de mi pregunta, respecto al desfalco de 400 millones de pesos, recientemente tuvimos aquí a Silvestre Abreu, yo quiero que usted me conteste, dos. ¿Quiénes les acusan? ¿Y quiénes se constituyeron en contra de usted y de Félix y los demás? ¿Y si, como dice Silvestre, que él tiene datos de alrededor de 239 millones de pesos que faltan a él? Mira, lo primero que ni el Ministerio Público ni ellos como creyentes establecieron cuál fue el monto del supuesto desfalco. Y tú no puedes acusar a un funcionario público o a una cantidad determinada de funcionarios públicos de un desfalco. Ellos dicen ascendente a la suma de 400 millones de pesos o aproximadamente 400 millones de pesos. Y eso no es un monto, es una estimación. Y una estimación pudiera, en este tipo de proceso judicial, convertirse en una especulación. Porque tú no has terminado, tú no has especificado de cuánto ha sido el monto del supuesto desfalco. Ni el Ministerio Público ni los creyentes establecieron eso. Solamente se quedó en un discurso. De ello alegar, de alegratos, de alegrar. Y eso nunca se pudo comprobar. Y lo de Silvestre a nosotros nos sorprende porque él esperó entonces. La etapa procesal para eso no lo sometió al nivel contradictorio. Y debió, si tenía prueba de eso, debió presentar sus elementos de prueba y ofertar cualquier tipo de evidencia que tuviera lugar a comprobar la existencia de un supuesto desfalco. Lo de Silvestre fue igual. Y mira que se le rechazó su constitución en acto civil. Esa era la parte que le hice la primera pregunta. Se le rechazó. Respecto a quién lo acusa y si ellos son parte del proceso. Bueno, en primer grado, se le fue rechazada su pretensión. Inclusive, uno de los motivos de su recurso de apelación fue ese. Que se le había rechazado tanto la querella en constitución en acto civil como su autor. Pero él vino aquí como airoso, como si fuera el que ha logrado la sentencia de ustedes. No, no, no. Es decir que ahí, mientras él recibía la sentencia este viernes, él estaba procurando que se le incluyera como querellante. Porque no estaba como querellante. No estaba como querellante. Ellos estaban asistiendo por su cuenta. No, ellos se le habían admitido en la audiencia preliminar, su querella. En el juicio de fondo, se les rechazó sus pretensiones y uno de los motivos de su recurso fue ese. Pero la corte le confirmó la exclusión de su constitución. Ahora. Ahora, sí. Está excluido. Está excluido. Entonces, no tiene calidad para hablar con tanto. Inclusive, usted recuerda que había una cantidad de personas y de regidores que estaban... Eso es otra pregunta. Pero no sé si... Vamos a permitir que doña Felicia entre con el café. Queremos esa... ...que con el café para continuar esta conversación. Usted ha dicho en varias ocasiones en esta conversación entonces que no se hizo un proceso formal ni creíble de levantamiento de información. Buenos días, Felicia. El PETCA no levantó la información. La Cámara de Cuenta en su auditoría tampoco levantó una información de manera correcta. Es lo que usted dice. O sea, no se pudo justificar y convencer, o sea, de que hubo realmente un desfalco. No pudieron demostrárselo al tribunal. Entonces, dice, bueno, pero hay una sentencia, recuérdese... Que no se entiende eso. Lamentablemente en este país, lamentablemente en este país, no todos los jueces son igual que los jueces del segundo tribunal colegiado del municipio de San Francisco de Macorí. Muy bien. Los jueces, al final, entienden que son empleados públicos y que protegen más su función de servidor público que la famosa independencia judicial que muchos años, que por muchos años se ha estado hablando. Esto parece que será algo. Y no es verdad, y yo lo he dicho, que ningún juez de Santo Domingo que ni conoce a Félix, que ni conoce a Fíos, ni mucho menos me conoce a mí, se va a echar una vaina de que por una decisión emitir una decisión acorde al derecho. Si usted revisa la decisión del primer grado, usted se dará de cuenta, las mismas contradicciones que tiene la decisión. Usted sabe lo que decir, por ejemplo, en el caso nuestro, la decisión del primer grado, dice lo siguiente, mira, que en el caso de Gerson Lizardo fue verdad que no se confabuló ni con Félix ni con Fior. Él se pudo, dicen los jueces, no la acusación, él pudo haberse confabulado con gente que fueron funcionarios del ayuntamiento pero que no están en el proceso. ¿Cómo quién? Ellos alegaron de dos funcionarios, yo no los quiero, mencionar ahora, dice la acusación, dice la sentencia, no la acusación, y yo le voy a decir una pregunta, y eso es la función de un juez, la función de una, no es una función persecutora, además, no, si el Ministerio Público no presentó a una cantidad específica, a un funcionario de manera específica, en una acusación, no pueden los jueces hacer ese papel, no pueden hacerlo los jueces, ese papel. ¿Qué alegaron inseguridad para llevarse el caso para Santo Domingo? ¿Por qué inseguridad? Esa no fue una petición de nosotros, aunque nosotros no nos opusimos y siempre establecimos que donde se entendiera íbamos a conocer el proceso. Esa fue la posición de ustedes, de la parte de usted. La parte no de nuestra. Si lo que quieran conocer, no la de Félix, no la de la Tessera, sino la suya. Recuérdense que en ese momento se produjo un tiroteo al Ayuntamiento Municipal, un tiroteo al busto de Duarte, que está aquí en la Avenida Antonio Guman Fernández, más los niveles del dispositivo militar y policial que había que desplegar alrededor del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, propio de una sociedad franco-macorísana muy activa. Nosotros respetamos eso. Una de las partes sometió a la Suprema un recurso de una declinatoria por seguridad pública y nosotros entendíamos que donde se fuera a conocer el recurso, el proceso nosotros íbamos a estar presentes. No importa. Si fuera en San Francisco o fuera en otro de la jurisdicción. Licenciado Gerson, la principal acusación que hay contra usted en este expediente, ¿cuál es? Bueno, se acusaba que nosotros, conjuntamente con el alcalde, la gesta de Soreira, y una cantidad de personas, nos habíamos confabulado para sustraer fondos públicos. Eso es lo que dice en resumen que supuestamente se habían contratado personas para nombrarle en el ayuntamiento y que esa persona supuestamente esos recursos no le entregaban a nosotros. Pero eso dice usted que no se pudo probar en el juicio, pero como quiera hubo condena. Una cosa rarísima de la que pasa en este país. ¿Qué es esto? Ellos llevaron a sus testigos y las declaraciones testimoniales, recuérdese y los amigos televidentes que el Ministerio Público hizo su interrogatorio y prácticamente es un interrogatorio clandestino que hace la Fiscalía discreto, pero esos interrogatorios deben someterse al contradictorio en la etapa de juicio de fondo y cuando esas personas fueron al tribunal a declarar, 19, 21 personas me parece, testigos de esa naturaleza, fueron totalmente contrarios a la declaración que ellos tenían como testimonio. Como testimonio. Totalmente contrario. Es decir, que dentro de lo que eran las pruebas o las alocuciones anticipadas que tenían ellos como firmadas en voces, dijeron otra cosa. Correcto. No fue lo que habían declarado a la interrogatoria ante el Ministerio Público. Cuando fueron al tribunal que ese proceso... ¿Y cuál fue la suerte entonces de ese...? Los jueces los rechazaron. ¿A favor de ustedes? A favor de nosotros. Ya. Pero hay un informe, por ejemplo, en otro caso de nosotros que nos configuran el delito de uso de documentos falsos, dice el tribunal de primer grado que supuestamente había un informe del DICAT en la que ese informe había establecido que se produjeron dos alteraciones de cédula. Pero tiene un elemento interesante ese informe. Primero que es un informe que nunca fue sometido como una prueba pericial ni una prueba al proceso. ¿Y se entró? No entró. Ahora, ¿cómo llegó al tribunal? No sabemos. ¿De qué manera llegó al tribunal del primer grado? Y ellos establecen entonces que por eso se produjo una duplicidad en la cédula. Pero que resulta que en el ayuntamiento en ese momento habían dos mil, casi dos mil empleados. Y ese informe arroja supuestamente, porque nosotros nunca lo tuvimos a nuestra disposición, solamente lo vimos en la sentencia, supuestamente habían dos errores de cédula. Pero que en cinco años esos errores de cédula habían arrojado una diferencia en el su sueldo de once mil pesos. Y en base a eso entonces el tribunal entiende que ciertamente dice el tribunal que había falsificado. Que hubo una irregularidad. Pero ese informe nunca fue, nunca fue sometido al tribunal ni a la audiencia, ni sometido por las partes que de llante, ni por el Ministerio Público, ni por los imputados. Y no sorprendió que estuviera al final como un medio para sustentar la decisión del primer grado. Cuando fueron ustedes a pelación, ¿su defensa y usted tenían una idea de lo que podría suceder por lo que estaban presentando atacando la primer grado? ¿Cuál era su expectativa? Mira, nosotros decíamos que si se aplicaba derecho, en buen derecho, esa era una decisión de entrada que iba a ser anulada. Y que la corte emitiera su propia decisión porque hay una correlación entre la acusación y los medios de prueba. Uno puede vincular un proceso del otro. Y si fue en base a la acusación y en base a las pruebas aportadas, entendíamos entonces que debió emitirse una decisión absolutoria a favor de todos. Ese es mi criterio. Pero, como le decía hace un momento, la corte es soberana y tiene la facultad de tomar su propia decisión. Y dejamos esa posibilidad, dejamos esas expectativas a un 50-50. Licenciado. Para no llamarnos a engaños porque sabemos. O por lo menos a juicio nuevo. O por lo menos a un nuevo juicio. Dijimos en buen derecho. Ahora, en el peor de los casos para nosotros entendíamos que debió ser anulada y enviarse a un nuevo juicio. Un juez distinto. Porque de entrada, Francis y Raquel y Fulvio, es que nadie estuvo de acuerdo con la decisión. Ni pudo satisfacer al Ministerio Público, ni pudo satisfacer a los creyentes, ni pudo satisfacer a los imputados. Todo el mundo en contra. Todo el mundo en contra. Todo el mundo apeló a esa decisión. Pero esta Corte de Apelación ha desvinculado a la esposa suya. En principio, ¿por qué se vinculó? No debió estar. ¿Por qué? No debió estar. Bueno, yo lo dije en el juicio de fondo. El Ministerio Público, el PECA, Laura Guerrero y Francisco Domínguez Brito, nos habían convocado a mí y a mis abogados a una reunión a la Procuraduría General de la República para que nosotros hiciéramos un acuerdo con el Ministerio Público. Y como el Código Procesal Penal te establece alternativa para tú llegar a un acuerdo con cualquiera de los imputados. Digo 34 y demás. Nosotros establecimos dos cosas. Primero, que ni asumíamos responsabilidad de los hechos. Y segundo, que podíamos dar cualquier declaración en base a lo que nosotros entendíamos. Pero, como no confiamos en el Ministerio Público, no confiamos en el Ministerio Público, le dijimos que cualquier acuerdo debió hacer por escrito. Ellos no aceptaron y como una medida de retaliación en la etapa de intrusión de la presentación de la acusación incluyen a mi esposa. Y la única razón porque era la única razón era que ellos decían que ella trabajaba en el ayuntamiento y que no justificaba, que ella cobraba y no estaba debidamente nombrada. Y lo único que había que presentar era una constancia de que ella... Que para la luz de la administración eso es una irregularidad. Sí, sí, sí. De que siendo usted funcionario, su esposa trabaja. En la misma, sí. Pero no es un tipo penal. No es un tipo penal. Licenciado Gerson, espera en estos recursos que piensan someter ante esta sentencia salir al suelto de lo que se... Yo creo que al final, sí. Si se aplica a buen derecho, si los jueces, en este caso la Suprema Corte, que no va a estar la presión que tienen los jueces de primer grado, para que ustedes sepan, en el año 2016, la corte, la jurisdicción penal de Santo Domingo, la jurisdicción penal de Santo Domingo, el juez que conoció la audiencia preliminar, no por este caso, sino por otros casos, fue desvinculado de la administración judicial, fue destituido. Los tres jueces que enviaron este proceso a juicio de fondo, que revocaron el auto de nuevo lugar y enviaron el proceso a juicio de fondo, los tres estaban siendo objeto de una investigación disciplinaria y a los tres los suspendieron y los expulsaron de la administración judicial. El presidente y dos jueces y más. Es decir, ese despacho penal de Santo Domingo impera nerviosismo, impera inseguridad y los jueces en esa provincia, en este país, en la provincia de Santo Domingo, actúan en base a proteger su sueldo. Es decir, no en base a la aplicación del derecho y a garantizar la defensa de las partes. Ahí fue cuando usted se refirió al principio de esta entrevista. Que no todos los jueces son como los jueces de aquí. Exactamente. A eso era que nos referíamos todos. En esa jurisdicción penal, en el año 2016 y entrando en 2017, suspendieron y cancelaron a más de nueve o doce jueces. Me vale disculpar, Raquel, quiero hacerte esto porque como te hice una pregunta respecto a quiénes eran los acusadores de ustedes o quiénes llevaban la carga o la querella, porque tuvimos a Silvestre que ha estado llevando con mucho su ministerio, diría yo, su plan. Ahora bien, regidores que se querellaron contra ustedes, ¿cuál fue la suerte? Si permanecen, si están o si se... ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, los regidores que estuvieron como querellando solamente fueron hasta el proceso electoral. ellos fueron hasta la audiencia preliminar cuando se conoció el auto... el recurso de apelación del auto de no al lugar que se había emitido en contra a favor de nosotros que fue en abril del año 2016. Hasta esa fecha una estapa... Permanecieron ellos. Ellos como querellantes. Ya en el juicio de fondo hubo una parte que se retiró, otra parte de manera verbal manifestó que no tenía interés y al final ni uno, ninguno fueron a la audiencia de fondo. ¿Puede ser persecución política como ha dicho Félix? Yo no lo creo así. El señor Félix tendrá sus razones, yo los respeto, pero yo no creo que es una persecución política. El caso nuestro particular. no tengo, por una razón sencilla, yo no tengo elementos para poder fundamentar esa opinión de que hay una persecución política. Yo lo que sí es que hay un nerviosismo en el tren judicial, ustedes lo conocen, aquí han querido poner en una situación muy difícil a tres magistrados que de manera valiente emitieron una decisión y eso entonces a nosotros tener una sociedad muy activa de algunos procesos como el caso de la especie que ha tenido una connotación a nivel nacional, los jueces al final se cuidan y esperan entonces, prefieren tomar este tipo de decisión y dirán ellos que otro lo resuelva más adelante. Finalmente. Yo creo que al final tendrá que venir una decisión de reboscar esa decisión y conocerse algunos elementos o que un tribunal decida y la anula de manera definitiva. Finalmente, ¿hubo o no desfalco en el ayuntamiento? Bueno, eso no se pudo comprobar. No, no, según tú. ¿Hubo o no? No, para yo decirte si hubo o no debo tener algún elemento de valor. La Cámara de Cuentas hizo un informe de auditoría. Yo no estuve en el tiempo que se hizo esa auditoría, pero lo que te puedo decir es que lo que se presentó en el tribunal no fueron elementos para determinar que hubo un desfalco en el ayuntamiento. Lo que se presentó en el tribunal como medio de prueba para fundamental que hubo un desfalco en los fondos de emergencia. Muchas gracias. En los aspectos administrativos se concreta que hay debilidades en esa administración. Bueno, observaciones y incluso la misma auditoría lo indica. Sí, pero las faltas administrativas no son tipo penales. Tú puedes decir, mira, usted tenía presupuestado la ejecución de una obra y la ley le permite modificar un presupuesto hasta de un 25%, pero usted lo modificó por un 50%. Tuvió una disposición de carácter administrativa pero no constituye un ilícito penal siempre y cuando ese 50% o ese 25% se demuestra, se compruebe que realmente se ejecutó. Inclusive las personas a las cuales le atribuían los contratistas del ayuntamiento que le atribuyeron ser bajo esa modalidad que tenían obras que su presupuesto original había sido... ¿Usted tenía vínculo con la parte de la inversión y de la construcción? No, no, no. Bajo ningún concepto. ¿Nunca lo tuvo? Nunca lo tuvo. Nunca. Entonces, estuvieron en el tribunal inclusive muchos testigos a cargo presentados por los creyentes como por el propio Ministerio Público y todo al final consiguieron en esa parte. Gracias, Gerson. Muchísimas gracias. Gracias por... Estuvo con nosotros, Gerson. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en La Medina. Gracias. ¡Gracias, Gerson! ¡Gracias, Gerson! ¡Gracias! ¡Gracias!